Irene Rosales ha reaparecido ante las cámaras este viernes cuando la veíamos entrando en una tienda para embarazadas, aunque ella misma nos ha desvelado que... No estoy embarazada, ya no volveré a ser mamá y no, no. Es para mis sobrinos que voy a ser tita por partido doble de mis dos hermanos y la verdad que estoy disfrutando un momento muy bonito acompañando a mis cuñadas y a mis hermanos a esta nueva aventura. Irene ha querido hablar de su cuñada Isa Pantoja, con la que ha dejado claro que no hay relación y que no le felicitó el día de su cumpleaños. Ningún tipo de relación como ya sabemos y no vamos a hablar, no te voy a decir que sí cuando es no. En cuanto al éxito que ha tenido el último lanzamiento de Kiko Rivera, Mambo, Irene se ha mostrado de lo más orgullosa. Estamos muy contentos porque la verdad que ha habido mucho trabajo, ese tema se ha trabajado mucho y ha tenido su fruto y yo estoy súper contenta porque otra cosa no, pero a Kiko le encanta, disfruta con su trabajo y se merecía este reconocimiento. Y ha desvelado que su marido ya está preparando otro tema que va a ser un bombazo.